Hola a todos Aquí finis tontitos SPG con un nuevo vídeo Y en esta ocasión un nuevo Capítulo de Nekopardos Bien, vamos a continuar Capítulo de Nekopardos Yo soy de los pasos de coco ¿Qué? Mi samba está cayendo de cabeza en mo De cabeza enamorado con todas mis chicas Neko No hay maravilloso Sí, bueno, digo, bueno La chica Neko vive hermoso ¿Quién sabe qué ocurre durante nuestra vida? Esta situación se siente como un déjà vu Aunque estoy más preocupado por mi maniática alegre hermana que el déjà vu Siempre te ríe Como una persona furia, ni samba Pero parece que incluso tú puedes enamorarte, ¿no? El gran espacio entre la realidad y la percepción Pero esta situación realmente ha sido el corazón de tu hermana pequeña Bueno, supongo, perdón ¿Qué estás diciendo? No tienes nada de que disculparte Especialmente ahora que tiene su relación con Azuki y Coco Nuts Nosotros los humanos estamos sujetos a ciertas éticas leyes Pero Chocolat, Vanilla y Coco Nuts Son chicas Neko Todos son chicas Neko ¿Né? Mi samba Mi samba Deseo tener a mis chicas Neko todo lo que Puedo hacer esto Tener mi bendición Más podras hacer esto que un Agen león Psss A darle ¡Ah! ¡Estoy muy brilloso! ¡Qué maravilloso! 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 ¡No estaba realmente intentando eso, pero... ¡Ahora! ¡Alcíamos vuestras botas al cielo! ¡Eso es! ¡Esta es nuestra familia! ¡Nego Paradise! ¡No, no, no! ¡Escúchame, Sigure! ¡Vas a molestar a los vecinos, así que baja tu voz un poco, ¿vale? Nada que le diga ahora le llegará ahora acaso. Cuando se pone así, solo hay una cosa que puedes hacer. A aprovecharle el cinturón. Sí, eso creo. Observando la espalda de Sigure... Observamos la espalda de Sigure desamparados. No puedo creer que esto haya ocurrido dos días seguidos. Supongo que uno nunca sabe lo que encontrará en la carretera de la vida. Figo mi mirada a distancia y sintonizo la más. Ni a ti que la risa de Sigure. Sí, sí. Conozco también esa sensación, One-chan. ¿Qué siento más que nadie? Bueno, bueno... Bueno... Lo que sea. No tengo ni idea de qué responder a eso. ¡No pasa nada! ¡Somos hermanos, después de todo! ¡No tienes que decir nada, One-chan! Bueno... Bueno... Eso, supongo. Sacude la mano de Kokoroz con una desconcertada expresión en su rostro. Probablemente no esté haciendo una expresión... Yo esté haciendo una expresión igual ahora mismo. ¡Azu-chan! ¡Nan-chan! Y piensa que Azu-chan se volvería a los amores gatunos de caso. Estoy un poco celosa ahí. ¿Tú, Me-chan? ¿Eh? ¿Por qué es eso que me cae? No me pregunto. No tengo nada de que estar celosa. No tengo interés en ese tipo de cosas. ¿Qué tal que tienes ese tipo de cosas indestinuible? Me-chan es una... Tengo un paro, Ni-chan, de verdad. No tengo nada de que estar en estos temas, ¿sabes? Pero si... Estamos en esa edad... Me-chan va... Me-chan va a dejar de los comportamientos sensatos y... Me-chan no soy un niño en el mundo. ¡Nan-chan no soy un niño en mi vida! ¡¡Cinamon! Estás volviendo escalofriante, ¿en serio? ¡Para! ¡Buenos días, Anu! ¡Buenos días, Anu! ¿Estamos celebrando algún tipo de fiesta ahora? ¿O ya nos perdimos todo? ¿Esto es una fiesta que ustedes dos no se pueden perder? Como amores gatunos con la experiencia, ¿debeis enseñar a vuestras hermanas cómo cautivar el corazón de Nisama? ¿Cómo cautivar el corazón de Nisama? Ya sé cómo hacer algo los divots. Es solo por la mañana y seguro que ya está siendo muy padre el día. ¡Niaa! ¡Niaa! Haremos para abrir la tienda, ¿vale? Os necesito en vuestros puestos ahora. Observad mientras bajan a la planta de la pastelería. ¡Buenos días, Anu! ¡Buenos días, Anu! ¡Buenos días, Anu! ¡Buenos días, Anu! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Anu! ¡Buenos días, Anu! Mago Maluza ¡Jo seamless! ¡Buenos días, Anu! Pero Chocola es la primera esposa del amo, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿verdad? Permitir a Chocola compartir el primer puesto conmigo. El amo es verdaderamente un pastelero con Emton, así que no hay nada que podamos hacer, pero nada. Bueno, me preocupo por todos muchos y que... Esa va a estar linda cuando se sonroja. Las chicas, Neko, no nos preocupamos por cosas como esa, así que no hay razón para que peleemos. Oye, Mi-chan, tal vez es solo una subestión, pero tal vez... Si este patrón continúa, es que sí, ¿deme ahora en nuestras turnas? ¿Por qué? ¿Dices como un patrón? No, Dios, no, volarme como si alguna especie de chica... Como si fuera una especie de chica Neko de esquina. Pero, ¿pero sabes? ¿No piensas que todos seríamos felitas juntos? No puedo decir que se son estúpidas, no nos preocupamos. Toda una estropeada como la tuya. Por favor, pero soy una chica Neko cualquiera de usar y tirar. Yo también... No, pero muchas cosas en Internet. Debería enseñarte una o dos. No me importa absolutamente nada de eso, en serio, retrocede. Pero, yo... Bueno, puede que esté algo interesado. Pero, pero... Tan solo escúchame, Mi-chan. Esto es una buena miniatura. ¿Por qué diablos eres tan... resistente, rayos? ¡No! Necesito seguir cariciendo y mirando chocando también, ¿sabes? Si me olvidas de lamentar que las chicas Neko pueden sentirse muy solas, ¿sabes? Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Todo el mundo está animado mientras nos preparamos para abrir la pastelería. Las... Cosas han estado muy ocupadas a este punto. Estoy seguro de que podrán... Se pondrán más animadas a partir de ahora también. Bueno, así son las cosas, supongo. Por eso... Murmuro para mí mismo mientras soy rodeado de chicas Neko. ¡Saa! ¡Saa! ¡Auro! ¡Qué familia! ¡Nada! ¡Tú que estrecha de brazos! ¡Es una vez que las oí el padre! ¡Ay! Sí... ¡Sap! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Vení! ¡Por supuesto! Y una vez más... La soledad, también conocida como Neko Paradise, abre por el resto del día. No, así acaba. Yo pensé que a lo mejor tendríamos... Una en donde estuviesen... Coconuti y Azuki. O incluso las cuatro. Solamente hemos tenido... Un inicio con... Chocolate Vanilla. Luego con... Chocolate y Coconuti. Luego con... Vanilla y... Azuki. A ver... La verdad es que ha sido un poco... Inesperado. De verdad pensé que habría más capítulos. Pero bueno. Eso significa que para... La próxima semana tendremos... La tercera parte. La tercera parte. Bueno. ¿Qué les ha parecido... Esta segunda parte de Visual Novel? A mí es que me parecen dos... Dos muy lindas. Y cada una con su personalidad a su manera. Mi favorito es Coconut. Eso es cierto. Y luego es cierto que... Las... Las... Personalidades de... Eh... Vanilla y Azuki me parecen muy... Chistosas. Y... Tengo un poco... Ganas de... Cinnamon en el siguiente... Juego que digo yo que... Como dijo Cinnamon la tendencia Shiga. Lo que no sé es... Qué pasará con el tema... Mmm... Shigure. Ese tema sí que no lo sé. La verdad es que... Efectivamente que no sé qué será con... Con ese tema si al final habrá o no habrá... Por ahí pero... En fin. Neko para... Volume 2. Shimae Neko no Shukure. Las cuatro... Captaciones o... Cap... Decidaciones o algo así era. En fin. El... Hablo del logro que apareció aquí. Un poco. Cap... Pasiones. Me pareció leer pero no creo que... No sé por qué. No sé por qué. No sé no me... Suena ahora de... Un juego de palabras que se me ocurre con eso. Así que por eso pienso que... He tenido que verlo un poco mal. En fin. Bueno pues. Eh... En serio. Trece minutos de vídeo. Oh... Eh... Macho. Si lo sé. Eh... Si no se no avanzó tanto en el otro. Pero es que yo pensé que había mucha más chicha que ahí. Lo siento. De verdad... De verdad que lo siento pero... Como no quería empezar con censura en este capítulo y... Pensaba... Que habría más. De verdad lo pensaba. Pues... Ya tal. Pero... En fin. Eh... Si no lo hay pues... Eh... No lo hay. No me puedo yo inventar las... Cosas. En fin. Bueno. Pues... Que... Lo siento. En fin. Vale. Eh... Pues sin. No vamos a... Alargar eso. Esto vamos a acabarlo aquí. Ya será... Más largo el de la siguiente... Semana. Intentaré compensar... Un... Un poco. Tampoco mucho porque esto... Suele empezar bastante y... Tampoco quiero que... El ordenador me diga nada o que luego haya algún problema. Pero bueno. Eh... Espero que... Le... Ah bueno. Voy a aprovechar. Eh... Esto quiere decir que... Antes de que... Eh... Ins... Ins... Uy. Ya... Ya... Ya empezamos. Ya empezamos con... Con la verdad es que... Como han vuelto los... 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 Con el... Tal... Talador y todo eso y de vez en cuando se... 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 Oye un... Un poco. En fin. Bueno. Lo dicho. Eh... Las imágenes... Las imágenes... Sin ascensores y todo eso... Las van a tener en el Discord... Del canal... En una par. Dato especial que creé para... Para esto. Porque creo que así es... Mucho más fácil y no... Tengo que andar con Megabloat y todo eso. Y... Que... Bueno. Con... Mega Mediafire y tal. Porque Megabloat ya no existe. No sé qué ando diciendo. En fin. Y... Las tendrán seguramente por... Es posible que por el... Miércoles... Si es posible que en torno al... Miércoles... Jueves... Las... Vayan a tener. Yo creo que sí. En fin. Y... Bueno. Ya habiendo dicho esto... Espero... Que les haya gustado. Si es así... Denle al like. Comentro. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Gracias por ver el video.